Muy buenas a todos y bienvenidos aquí una vez más al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy facilito. Se trata de hacer un tipo de acabado de texturas, bueno de colores, tipo cartoon, tipo tune. Como estáis viendo en la imagen, esto es una pequeña animación que he hecho yo para que veáis el resultado. No está ni renderizada, simplemente en directo desde el motor gráfico de Blender. Y bueno, simplemente es para que veáis cómo es el acabado, se puede mejorar mucho. Yo he hecho algo rapidito y fácil para que veáis en el tutorial como es. Y lo bueno que tiene es que os voy a pasar los nodos, porque no los he hecho yo. Está en una página donde podéis encontrar más cositas y podéis echarle un vistazo. Y bueno, ahora os lo enseño. Vamos a la página, aquí la tenéis, el enlace os lo dejaré en la descripción. Y bueno, os vais aquí, os descargáis este archivo directamente. El direct, que es desde la propia página, si no probáis con otro, si tenéis algún problemita. Y una vez os descargáis el archivo, tendréis cuatro Blender, que lo abrís y os saldrá esto que tenemos aquí. Espérate, voy a parar esto que tengo por aquí. A ver, y tendréis esto, os saldrá esto. Aquí están los nodos, aquí lo veréis un momentito. Si veis, es algo bastante complejo. Lo bueno que tiene es que es muy fácil de modificar, ya que está preparado para eso. Para que, sobre todo para la gente que está empezando, poder ver cómo se hace y tener un resultado facilito. Bien. Imaginaos que tenéis aquí a vuestro personaje y queréis hacer varios colores. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, voy a sacar aquí también una... Perdón, perdón. Voy a sacar aquí una esfera. La puedo tener aquí... Por ejemplo, la voy a poner aquí para que se vea. Y le voy a dar a... A... Se dice... Vale. Imaginaos que tenemos aquí a nuestro personaje. Que no es este, que es otro, por ejemplo. Pero esto es para que entendáis, ¿no? Pues simplemente tenéis aquí el color. Y ahora vamos... Sacamos un color nuevo. Este es el color que os viene como original. Si queréis para hacer esto, podéis simplemente cambiarle aquí el nombre para tener ya más personalizado. ¿Vale? Lo ponemos aquí azul, por ejemplo. Y ahora simplemente le damos aquí a más. Dentro de aquí de... Seleccionando el personaje, claro. A más. Y vamos a sacar, por ejemplo, el color... El rosa, por ejemplo. Bien. Pues simplemente os venís aquí y aquí tenéis los dos colores. El de... El de la parte oscura y aquí el de... El de reflejo del brillo, ¿no? El de... Bueno, vamos. Lo cambiamos aquí al color que queremos. Por ejemplo, aquí a este rosa fusia. Y... Igual que el tipo de reflejo. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí un rosa claro. Bien. Pues... Básicamente es esto para cambiar el color. Aquí podemos cambiar un poco el acabado del personaje. Por ejemplo, si queremos aquí la sombra un poquito más destacada o menos. Por ejemplo, así podría estar bien para que tenga aquí una segunda tonalidad. Lo mismo aquí con el intermedio. Con el intermedio. Con la parte intermedia. Digamos, la mezcla de uno y otro. Y aquí con la... Digamos, la parte clara. Con la luz, ¿vale? Como veis, esto ya es muy personal. Es cada uno como queráis hacerlo. Tengo puesto también aquí un... Un bloom. Y... Y bueno, básicamente es esto. Ya tenéis vuestro personaje. Ahora simplemente podéis tener que ir sumando los colores y cambiarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el azul de antes. Pues simplemente seleccionamos el azul. Y veis, ya tenemos aquí el... La pelota. Con el brillo que... Característico de los dibujos animados. Es un acabado bastante chulo. Y ya habéis visto que es muy rápido este tutorial. Lo bueno que tiene es que no tenéis que hacer nada. Que ya tenéis esto aquí. Luego con esto podéis experimentar lo que queráis. Ir probando. Y sobre todo viendo cómo está hecho. Que está muy bien explicado. Y os aconsejo que hacéis también un vistazo a la página que os he aconsejado. Porque hay más cositas. Y bueno, yo he intentado hacer esto para principiantes. Y para hacer una cosita rapidita. Y que tengáis un acabado chulo. Bueno, como el que he hecho yo aquí. Que... Que bueno, que no ha costado mucho trabajo. El personaje... Está animado rápidamente. Y lo bueno que tiene es eso. Que los colores están todos sacados de... De esta manera. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si os gustó el tutorial. Y darle a like también si os ha gustado el vídeo. Y compartirlo. Espero veros en el próximo vídeo. Como he visto, todo es rapidito. No tiene mucha historia. Y podéis tener un acabado diferente. Podéis echarle un vistazo, ya os digo, a la página. Y ver otros resultados de otros trabajos. De otros compañeros. Esto ha sido un trabajito muy, muy rápido. Que he hecho para que lo veáis. Ya veis, ni he renderizado siquiera. Es algo para que lo veáis rapidito. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!